Maruguayita Maruguayita con pan de taladero Y el moto rompe el silencio Maruguayita se va pa' la mar Se va pa' la mar Yo le mare, mare El moto rompe el silencio Maruguayita con pan de taladero Ay, mi barrio marinero Mi barrio, mi barrio Ay, mi barrio marinero Mi barrio, mi barrio Ay, mi barrio Ay, mi barrio Dame la mano, dame Dame la mano, dame Dame la mano, dame Y subete a mi barquilla Flamenca, dame la mano Y subete a mi barquilla Dame la mano, dame Dame la mano, dame Y subete a mi barquilla Dame la mano, dame Y subete a mi barquilla Si pudiera llegar Si pudiera llegar Ya está rocido Ay, mi río Me desce un zapatito Me desce un zapatito De nada de mi sombrero Muy fino Muy fino y muy flamencito Que es muy flamenco Mi zapatero Me desce un zapatito De nada de mi sombrero Que resuene Que resuene mi pasito Que es muy flamenco Mi zapatero Me desce un zapatito De nada de mi sombrero De nada de mi sombrero No lo he visto más bonito Que es mi zapatito De nada de mi sombrero Si me crucifica Si me crucifica Que te mire Si me crucifica Tu mirada Pa' que me llama Pa' que me llama Prima Ay, pa' que me llama Si cuando me tienes Te retienes Y eres como el vuelo De tu enagua Pa' que me llama 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 Prima Pa' que me llama Si me crucifica Ay, pa' que me llama Pa' que me llama